Me he jurado esa pinta estúpida que me hizo aquí y me colgó la vieja, mire, yo dije, es raro, dice, mire, agarré la senda, mire, ay, te digo, me equivoqué en el número último, mire, pero mire, me dio tanta cola, mire, que le volví a agarrar la vieja, mire, y me contestó la vieja, salió, y sepa, 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 y sepa Hablaba de atrás, me acababa de comer la vida, me iba a saber quién estaba hablando, le dije Pero mire conmigo, ¿qué hago? Que me puedo quedar mirada, ahora es constante que sigue haciendo el cambio Le mandó a la vida, le dijo Y le dijo, aló, le digo, señor, le dije, ya, bueno, le digo Señora, le dije, quien le dijo, de quién, le dijo Y le dijo, usted ya tiene, le dije, nuestro último servicio y verificador de la madre yo le dije, no he oído, dije, p***a, hijo, eh. Ella, con lo último día, me dijo que habida, me tocaba ir al supermercado o no. Oye, el tío de la venganza, le dije, y la barra cual dijo, ¿por qué no le volví? Mi abrigado me dijo, esté la policía de que esto va a llevar más todellos, una gara que viene a entrar, que hay un garrosito por favor y por qué no me dice lo que viene, para llegar a su casa miren lo que dice yo vivo en la casa de Cayo Oriente, en un nuevo chico así con picadas me dijo, allí donde hay un carro nuevo que es un negro que dice que viene, aquí lo voy a ir con la casa de la tarde allí voy al lado de mi mujer y me corté y me corté a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y a la otra, 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 a la otra y a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra a la otra, a la otra, a la otra, a la otra a la otra, a la otra, a la una, a la otra y a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y me dice, Coca-Cola y le salvemos de la televisión que es noticiero y me dice vaya mal esta televisión, que voy a dar y macho voy a dar con la perda, me dice yo, mi yo sentaba en la barbie al y la pierna como tenía Chicha, con esto de la caña, pero te lo te lo perdío, por nuestro va a la una y le daba mal, porque voy a subir en la guga y mi vida hasta el no lo voy a ver pascha pascha la cara no hay una serie de gattina es el monstruo no te lo pate y te lo pate a hacer y te lo pate shhh eso ae 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 tre ae 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 ae